Luego de anotar, hace dos piruetas y definitivamente cae mal. Algo bastante triste, bastante lamentable. Normalmente hay accidentes que se han dado por un golpe del rival, por una patada, pero esta vez fue una celebración propia, ¿no? Cuando intentaba hacer una acrobacia y celebrar el gol, ¿no? Peter Bian Zhang es el nombre de este jugador. Definitivamente bastante tranquilo. ¿Qué se fractura? El cuello. Celebrando el gol que significaba la igualdad de las acciones de un partido de la Liga Regional de la India.